Ahí, dale, dale Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo Lo que es, viste que es lo tercero en la bolsilla Ahí lo siento para observarlo a mí No, a este no se cae más No se cae más en las manos del comador Sí Es estable, eh Pasarlo cerquita, chicos, mira qué bonito Es lo que hiciste cootar cuando salió Sí Tenía miedo que se fue a la mierda No, no, porque cuando pegó en el piso rebotó la ilusión Es para una calle Es para salir de una calle Para mí le tenés que poner un poquito de peso en la cola Tiene, tiene, ya tiene Para mí tiene mucho Mirá cómo hace 3D, mirá, mirá Mirá cómo hace 3D Qué Tiene Tiene el peso para hacer 3D Atrás Otro que le tengo, le tengo desconfianza ahora al biplano Habría que ver si vuela eso también, eh Si 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 no tiene historias raras Muy lindo Te felicito Gracias Gracias Ah, bien, eh ¿Quién ganó la subasta? Gabriel No, no se me ha ido cortando, no, 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 no Es acrobático, acrobático, ¿no? Si Este se agrovió Ahí la abunda Te veis por ahí Cuidado, joder Dale arriba, dale vino arriba No, pero vas a llevar arriba Es como el otro Es como el tuyo? Si Se le pega un poco el acicleta 4 minutos va con 1400 chau gente suerte chau 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 se tira al entrar una delicia ¿y Fabi? no, si el motor se cae como una mantenme un poquito de motor no le tengas miedo que está bueno es que el día acostumbrado a volar porquería y bueno como el acrobático esto es lo que yo pedí mejor no ha sustentado si pero al tuyo lo podes volar con menos bater ah por eso si lo que pasa es que se te pega es mas tranquilo que el tuyo si te parece yo lo sentí re suave si lo siento suave mas tranquilo que el tuyo el tuyo es mas rabioso el otro que lo pude el otro que lo pude lo pude quien? lo pude lo pude lo pude igual en la media si está al 100% yo no volaría al 100% yo quería ir bajando 7 minutos ¿que decir la batería? si estamos mas a lo largo si por suerte Sí, nadie viene. ¿Puedo bajar? Que hay que bajar de allá, ¿no? De donde aquí hace un instrumento. Ok, vamos a ver. Pues tuve para el motor, ¿no? ¡Vamos! 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 ¿Sabes por encima? Se pierde, hijo de puta. Sí, se pierde. Sí, se pierde. ¡Vamos! 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 ¿Cómo lo ves? Bien, pero... No lo digas que uno se da cuenta, pero... ¡Vamos! Sí, sí, José... No, vos tenés miedo por lo que te pasó, pero no te va a pasar. Es bueno. Sí. Todo... Paso. Si no planea el trabajo... Y... Es un avión de... ...de Croft. Pero vuela muy lindo Derechito, piola Muy bien ¡Eso! ¡Bien, eh!